VENÍA A SER PARTE Si tu empresa está contribuyendo al desarrollo del futuro, a través de la innovación, queremos que seas parte. Somos una organización empresaria que trabaja hace 35 años para el desarrollo de la región NOA. Queremos invitarte a sumar tu empresa, así cada vez somos más las empresas tucumanas con el foco puesto en ser motor para conquistar el futuro. Trabajamos para ser protagonistas de un cambio positivo. Nucleamos a empresas que apuestan al futuro y el crecimiento de nuestra provincia. Nuestros objetivos son apoyar a emprendedores y pymes, impulsar la innovación, gestionar el desarrollo del conocimiento. Siendo socio de Fundación del Tucumán, podés acceder a eventos exclusivos, capacitaciones ejecutivas presenciales y online para tu empresa. Buscamos generar redes para caminar juntos hacia un futuro de abundancia. Sumate. Conoce más sobre nosotros en www.fundaciondeltucuman.com Instagram Fundación del Tucumán Whatsapp 381-6512-222 Bueno, muchas gracias. Lo dejo ya en manos de Virgilio y Diego, que son los que van a conducir este webinar. Gracias Alberto, muchas gracias. Bueno, los saludo a todos desde acá, desde la Fidel Valle, que es donde me agarró la cuarentena. Hoy es un día frío y nublado. Gracias, Diego, por esta oportunidad de estar trabajando juntos, de transmitir tus conocimientos a todos nosotros. Creo que hace, y gracias a todos ustedes por acompañarnos, por estar acá y por habernos mandado preguntas que le vamos a transmitir a Diego, y eso nos hace que este webinario sea más interactivo y más dinámico y atractivo para todos. La Fundación del Tucumán fue creada hace 35 años con el objetivo de construir al desarrollo de la región. Tengo el honor de ser el presidente y Alberto Núñez y Martín Pedraza serán los directores ejecutivos. Están las principales empresas que nos acompañan y entendemos que este webinario hoy es una manera de aportar a eso. Estamos trabajando desde hace muy poco, todos transformándonos. No sé si yo te estoy viendo a vos, Albert, pero no sé si soy yo o todo el mundo te está viendo solo a vos. Está muy lindo con esa imagen ahí de la Fundación y el webinar, pero... Todos tienen que poner Speaker View y si ponen Speaker View van a ver solo el que está hablando. Bien. Si no, vos los configurás de alguna manera o cada uno lo debe hacer. No, eso es cada uno para ver al que está hablando tiene que seleccionar ahí arriba Speaker View y no el tema de la otra alternativa que tienen es el Gallery View. pero si ponen Gallery ven a todos y no se pone a que es. Con Speaker View ven solo al que está hablando. Perfecto. Bueno, yo te voy a estar mirando todo el tiempo a vos que me apareces por ahí. Bien. Es como que esta pandemia nos ha acelerado, nos ha empujado. Yo tengo la impresión que cuatro o cinco años hacia adelante ya se asomaba los webinarios, el trabajo en equipo, ya se asomaban algunas de estas cosas, pero todavía con mucha timidez y de golpe hemos sido, nos hemos adelantado en términos de tiempo, cuatro o cinco años en las tecnologías que ya estaban ahí y que permitían esto y estamos todos trabajando hace tres semanas nos parecía cosa imposible que hoy estamos todos trabajando, haciendo home office y eso nos plantea cosas muy interesantes. Creo que por un lado todavía no se han empezado a percibir algunas dificultades del home office porque hace solamente tres semanas estábamos trabajando cara a cara. Entonces, es decir, todavía tenemos el calorcito ese de haber estado trabajando y haber construido equipos desde el punto de vista tradicional. Pero nos plantea desafíos desde las aplicaciones, cómo liderar, cómo trabajar en equipo, cómo seguir sintiéndose parte, cómo transmitir cultura, muchas maneras de pensar distintas que tenemos que incorporar cada uno y por supuesto cuáles son las tecnologías, las apps que nos pueden ayudar para que esto sea más eficiente. Hoy nos va a acompañar, nos va a hablar principalmente, yo le voy a hacer las preguntas que ustedes me han hecho llegar a través de la inscripción a Diego Noriega. Diego es santiagueño, es cofundador y CEO de Torre Negra Accelerate, es una aceleradora de Silicon Valley y después de financiar más de 20 startups desde 1999 y ser mentor de más de mil emprendedores, hoy está enfocado en ayudar a los emprendedores y en ayudar a las pymes. Diego comenzó invirtiendo en muchísimas startups tecnológicas, entre ellas Alamaula.com que fue el que la creó y la invirtió en Alamaula.com, otro que, un portal clasificado que fue vendido a eBay, también fue seleccionado como emprendedor Endeavor y director de Endeavor NOA, donde fue presidente dos años, Endeavor es una institución muy amiga de la Fundación del Tucumán y su lema es innovar con modelos de negocios que inspiren a la acción. Bueno, antes de empezar a hacerle las preguntas a Diego, le quiero pedir a todos que en este momento agarren el celular o alguna cosa que puedan y entren a www.menti.com menti, con la línea latina, así, menti.com y que utilicen un código que es 1-222-70 si alguno puede, por favor, Albert, si vos podés escribirlo en el chat, 1-222-70 te lo digo a vos porque te estoy mirando solamente a vos ya después cambiaré mi configuración y por favor llenen porque eso durante la entrevista a Diego le va a servir para conocer un poco más la audiencia y poder, en todo caso, dar algunos consejos más ajustados. menti.com Diego, ¿cómo estás? Hola Virgilio, hola Alberto, no sé si Martín me viene por ahí también, veo muchas caras sin hombres, amigos, así que feliz de estar sintiéndome en el norte a pesar de que estoy en la ciudad de la furia. ¿Dónde estás ahora, Diego? En Buenos Aires, vivo en Buenos Aires y estoy aquí encerrado hoy hace 21 días por motivación propia la primera semana para cuidarme un poco pero bueno, también aprovechando un montón de oportunidades que antes no tenía porque no tenía tiempo. Claro. Y hoy estamos todos con muchísimos webinarios y reuniones estamos muy sociales todos vinculándonos a través de estas nuevas tecnologías que no son tan nuevas pero sí en la implementación, ¿no? Sí, me encantó lo que has dicho vos de que las tecnologías ya estaban pero no las usábamos. me encantó lo que has dicho de que cada uno ahora está en un desafío de transformación y también he tomado nota de lo que has dicho que nos ha adelantado cinco años esta pandemia. Yo creo que nos ha adelantado toda una generación y es muy fuerte quizás una de las cosas más importantes para tomar ya sea como resultado bueno o negativo creo que al final de todo va a ser bueno porque nos estamos adecuando a un mundo que requiere cambios profundos cambios sentidos y que no le damos pelota no nos poníamos a laburar estábamos como decían en la cancha de golf en Santiago estábamos puchereando y con eso nos sentíamos que era suficiente como suelen decir ¿no? en la zona de confort esto nos incomoda nos saca nos descoloca y nos obliga a tomar decisiones hoy que deberíamos haber tomado hace mucho tiempo está perfecto nos interpela nos desafía ¿cuáles crees que son ahora que estamos todos empujados por fuerza mayor a este trabajo en equipo desde el punto de vista del home office del teletrabajo ¿cuáles crees que son los principales desafíos que nos plantea estas nuevas situaciones? Virgilio si me permite yo primero voy a pedir permiso para contar mi experiencia en mi punto de vista no es nada más que eso no son consejos no es lo que tienen que hacer no es lo que Diego Noriel no sé yo no soy ningún gurú no soy profesor no doy clases simplemente comparto algo de experiencia que he recogido en estos últimos 21 años de haber emprendido y me he formado mucho antes para poder emprender que era mi gran objetivo primero para poder emprender después para poder exportar después para armar equipos después para vender mi compañía en el medio para levantar inversión y fíjate vos Virgilio que he hecho todas esas en la primera década de haber emprendido antes de 2010 he hecho todas esas y no me sentía feliz decía pero ¿en dónde está la felicidad? si era cuando yo armaba mi empresa ya iba a ser feliz cuando arme mi equipo cuando exporte iba a haber logrado mi gran objetivo de la vida y cuando venda la empresa ahí se acaba todo y no fue así creo que el tema está vinculado a esto que cuando nosotros vendimos a la maula escucha yo me quedé una semana encerrado en casa transpirando frío sintiéndome mal con un par de millones de dólares en la cuenta del banco y decía no puedo entender y lo que tengo el recuerdo es de haberme preguntado de nuevo por qué o para qué estaba haciendo lo que estaba haciendo ¿no? el famoso propósito que incomoda tanto pero que es tan importante responder y empezó un camino en el cual me ha ayudado a ser consistente lo mío es acompañar a emprendedores y pymes muy parecido a la fundación y esta quizás es la razón por la que estamos conversando ¿no? si me estuvieran hablando de un club de fútbol probablemente diría que no entonces creo que este ejemplo les estoy poniendo de mi ejemplo personal avanzado de las cosas que nos estamos replanteando hoy y los desafíos que vos dices que tenemos por delante es eso creo el más importante para aprovechar esta oportunidad esta pandemia esta cuestión que nos está poniendo en riesgo todo lo que hemos conseguido nuestros activos nuestras riquezas nuestro empleo nuestra empresa todo y que nos está haciendo ser más profundos nos está obligando a conectar con gente que por ahí la teníamos al lado todo el tiempo que ni bola y que o con la misma familia que podíamos estar almorzando cenando o yendo a visitar a los padres y demasiada conexión no había ahora andamos compitiendo por quienes son los cuatro que van a estar en el web en el whatsapp digo con la camarita entonces nos obliga a transformarnos y yo creo que el punto más profundo es a replantear nuestra posición de liderazgo una posición de liderazgo que yo tomo desde los valores que he aprendido de mis socios originarios no sé si algunos saben pero tengo soy parte de una empresa que he cofundado de una empresa que se llama Pueblos Originales que está sobre todo en Jujuy Salta y demás y que he aprendido de ellos los valores de la comunidad a compartir aquí estamos compartiendo conocimiento a conversar pero a conversar profundo y con todo el sentido de presencia con el celular en la mano y te miro de reojo a tener coraje a replantearse y decir bueno es adverso le estamos pasando mal pero de esto hay que levantarse a mirar con optimismo el futuro y a tomar decisiones más en conjunto en comunidad cuando todas las decisiones que tomamos en familia es la que dice el padre las decisiones que tomamos a nivel provincia es la que dice el gobernador las decisiones que se toman a nivel de empresa es la que dice el gerente y los demás entonces es mucho más participativo mucho más horizontal en donde se generan oportunidades de conectar y al final del día Virgilio es la oportunidad de generarnos más confianza no sé si saben pero hay una estadística hay un estudio de mercado de Ipsos una consultora muy seria a nivel global que se la pidió la BBC y sacó Infobae hace un par de años acerca de cuáles eran las sociedades más divididas qué países creían menos en su sociedad en donde existía más brecha Argentina era la segunda después de Serbia Serbia razones lógicas Argentina ninguna razón lógica simplemente porque carecemos de confianza en todos los grupos que pertenecemos ah no yo voy a una cámara en la que participo yo no voy a decir porque le voy a dar ventaja a aquel que aquel capaz que me compite después o no le voy a dar ser transparente a mi empleado porque si no si yo les digo cuánto ganamos si es mucho lo que ganamos voy a pedir más y si es poco lo que ganamos se va a laburar a otro lado entonces no sé hoy yo creo que estamos en un mundo que está volviendo a su naturaleza que está pidiendo que recapacitemos que está pidiendo más conexión que está pidiendo más conciencia más pureza diría y es una oportunidad para nosotros para acomodarnos perdón lo estamos logrando a través de otros caminos que no estábamos andando antes y creo que me encanta lo que has planteado de la democratización porque ahí en los chats en las cosas no hay tonos de voz no hay tonos jerárquicos hay ideas que van y vienen y permite el aporte de mucho más gente en el home office y en el trabajo en el equipo que me parece que esta palabra democratización es súper interesante y el desafío que plantea al que vos estás llevando casi como una ventaja de esta situación tiene que ver con los aspectos humanos porque acá es como diciendo sí, acá se pone en juego cómo seguir cómo ser más humanos todavía en estas circunstancias y si me permitiste voy a transmitir algunas preguntas de alguna de los asistentes por ejemplo Mariela nos dice yo te la voy a leer a todas y después vos las contestás Mariela nos dice ¿cómo podemos motivar a todo un grupo a trabajar en conjunto con una misión con un propósito de manera remota con un objetivo en común y no sentirse solo en eso? Martín plantea ahora dame un segundito Virgilio si no me voy a perder mañana mañana cumplo 45 pero en términos de memoria corta parece que tengo 100 y yo Mariela era quien la había preguntado ¿no? es buenísima porque está hablando de conectar y tengan en cuenta algo el trabajo remoto no es un cuco es algo que tenemos que abrazar es un cambio que es necesario que optimiza todos los procesos no digo que sea para fábricas para industrias pesadas etcétera no en la parte de producción pero si en la parte de venta si en la parte de diseño y en muchas cuestiones que podemos eficientizar los procesos multiplicar por 10 en términos comerciales la eficiencia el otro día he hecho un posteo en linkedin en donde decía miren miren mi calendario en las últimas 4 horas he tenido 10 reuniones en 4 horas 4 horas lo que me toma cambiarme bañarme irme a un lugar esperar ahí abajo que me atienda 4 horas una reunión se toma prácticamente medio día y mucha estado esta palabra que usó vos que no es lo mismo que relación vínculo empieza a generar vínculo a través de linkedin que antes no le dabas pelota a través del chat de linkedin a donde che ¿cómo estás vos con esto? y empieza a generar conversaciones digo hacia afuera de la compañía si está en una etapa en un área comercial pero hacia adentro de la compañía también che ¿cómo estará este? y aquel fulanito y menganito entonces vos como líder tienes la obligación de acompañar y contener y sobre todo conectar con los personajes que están más cerca con tus clientes al final del día los internos y los externos y creo yo que vamos a abrazar en las oportunidades en tanto y en cuanto los líderes de las empresas sean capaces de poder trabajar remotamente y no sentirlo como una cuestión perjudicial que claramente los vínculos o sea darse la mano va a existir siempre pero hay un 90% de la capa de la relación que yo la puedo mantener viéndonos por una camarita y teniendo conversaciones y aquí voy también a otra cosa no la cantidad de comunicación sino la calidad y profundidad de la comunicación y en el ser líderes preguntando que esto lo sabemos nos lo han enseñado pero lo practicamos o lo dejamos nomás para que estén en el libro de Maxwell que dice que mejor pregunta es mejor líder es una oportunidad verdaderamente para que nuestros clientes externos se sientan acompañados en el peor momento en donde no le vamos a llorar de que nos está yendo mal y que necesitamos cobrar y que por favor que nos paguen nos tire un cheque sino hermano ¿en qué te ayudo? decime ¿en qué te puedo ser útil? a los potenciales clientes que por alguna razón no están tan bien conversar ¿cómo te han cambiado las necesidades? ¿cómo han cambiado tus clientes? ¿por dónde ves que va a pasar la mano? y tampoco cuestión de estar tres, cuatro horas hablando podemos tener sesiones de diez minutos de cinco minutos de quince minutos yo particularmente tengo un sistema y sé que van a preguntar de herramientas tengo mi CRM pero tengo en paralelo mi Calendry mi Calendry es un sistema de calendarización donde yo pongo mi disponibilidad horaria de diez minutos y de veinticinco minutos y te digo reservame aquí che me encantaría conversar si te parece toma aquí está el link y no tengo que ir volver no, no puedo a las diez podría a las once no, no puedo a las once ¿me entiendes? eliminando un montón de procesos que son ineficientes mira creo que has planteado muchas cosas creo esto de la esto requiere mayor sensibilidad mayor flexibilidad mayor sensibilidad en el trato con las necesidades del cliente y de las personas y está buenísimo y si se la puede lograr y hacer a través de estas relaciones que son totalmente humanas por más que no estemos juntos físicamente estamos juntos a través de la tecnología y has planteado una cosa que tiene que ver con el liderazgo que es un tema muy importante porque inclusive es generacional gran parte estadísticamente si se quiere de los jefes o de las dueñas de las empresas pertenece a una generación de gente un poco más grande que le agarró la tecnología un poco más de grande y los jóvenes ya que están en las posiciones muchas veces de empleado o de jóvenes profesionales más amigos de las tecnologías tienen que sentir que en este momento quizás tengan que liderar a sus líderes en este cambio tecnológico ¿cómo lo ves a eso? Sí la proactividad tiene que nacer de cada uno de los componentes de los participantes de las empresas si no estamos fuera de mercado y ojo no es que compromete a la empresa y al empresario compromete también a la persona que está laburando no, yo estoy laburando en relación de dependencia entonces estoy seguro ¿quién puede decir eso que lo he escuchado tantas veces antes? nadie entonces más vale proponer más vale preguntar más vale estar interactuando con pares con personas que trabajan en nuestros equipos y también nuestros superiores para entender por dónde va la mano para estar permanentemente presente para hablar y tener charlas difíciles Virgilio en donde levitamos nosotros levitamos al tema de cómo ha cambiado este mundo y quizás personas por ejemplo que trabajando en la empresa trabajaban bien y remotamente no sirven entonces hoy que tenemos que ser conscientes yo he hecho un escenario de revenue cero en los próximos 12 meses o sea tenía un escenario donde íbamos a facturar 500 mil dólares y he dicho cero ¿y cuántos son nuestros costos? nuestros costos son 250 mil dólares lo he bajado 150 mil dólares y tengo que presentar otro nuevo en donde voy a bajarlo todavía más entonces tienes que cortar con todos los costos que no son útiles en mi caso hemos cortado viaje hemos cortado viáticos hemos cortado oficina hemos cortado business development y hemos cortado tecnología nosotros somos una empresa de base tecnológica nuestra aceleradora va a lograr impactar sobre un millón de emprendimientos o emprendedores gracias a la palanca inmensa que te da la tecnología si no nos llegaríamos a cualquier lugar del mundo hemos cortado con tecnología porque son inversiones de largo plazo entonces decisiones que hay que tomar te gusten o no te gusten hemos tenido que acordar con dos personas que estaban que estaban aportando un valor inmenso pero lamentablemente en un área donde no podemos seguir bancando no podemos invertir a larguísimo plazo pero tampoco podemos sostener y mantener a personas que no están siendo eficientes o que no se acomodan o que están pasándola mal o que no le encuentran la vuelta o que son piolas y entonces dice como mi hijo que piensa que está de vacaciones no hijo vos no estás de vacaciones hermano levantate a las 7 y media porque no estás de vacaciones y le cuesta una barbaridad pero bueno es un mindset que no todas las personas vamos a tener entonces digo de nuevo compartiendo información hablando de la realidad y esto no es una vez al mes hablando todos los días y propongo también para terminar de responder a Mariela un sistema que les comento un sistema que tenemos nosotros en donde más es la planificación a 10 años a 3 años y a año tenemos una planificación trimestral tenemos unas reuniones semanales los weekly que son durante una hora y media que tienen una sistematización de forma tal que siempre empieza a la misma hora siempre la misma agenda y siempre dura una hora y media ¿son online esas reuniones o son físicas? son 100% online perfecto me imaginé Zoom amigo Zoom en donde todos los días tenemos reuniones los famosos dailies entonces mi equipo se encuentra y habla de las buenas noticias de los warnings o desafíos que tenemos en el día de contar qué ha pasado ayer y contar qué voy a hacer hoy todo eso en un minuto por persona a mí me demoran de 12 a 15 minutos los dailies y después utilizo 15 minutos más para que les digo háganme la pregunta que quiera y hay preguntas como che qué va a pasar con Torre Negra seguimos o no seguimos siguen los planes para ir a México o no vamos a abrir en Ecuador qué va a pasar con este emprendedor bueno todo eso hay que hablar y lamentablemente en algún momento también hemos tenido que cortar con personas que no se han adecuado a esta nueva realidad entonces dejo de decir es un lío también creo que es una oportunidad para tomar decisiones todo el tiempo ahora mientras más preguntes a la gente que es parte de tu empresa qué le parece esto más engagement y compromiso vas a tener al mismo tiempo por supuesto por supuesto sin ninguna duda mira recapitulo algunas cosas que has dicho que me parecen importantes uno no es la cantidad de información sino la calidad estamos infoxicados todos tenemos demasiada información es una palabra que uso mucho infoxicado entonces no se trata de más información por favor no sino de calidad en un minuto perfecto sintetizar y eso le da mucho más valor a la comunicación la otra que has dicho es que en este momento que estamos la proactividad es la habilidad clave porque estamos andando por caminos que nadie nadie anduvo antes dentro de la mayoría de las empresas tucumanas o del norte entonces o del arquitecto argentina que están escuchando en este momento entonces para todos es nuevo por lo tanto no hay un procedimiento o reglas fijas para seguir sino hay aportes para hacer para que este camino de alguna manera requiere que se lo ande entre todos y para no irme del tema humano después ya vamos a ir a otro tema el tema humano los desafíos humanos que plantea te cuento una anécdota del último viaje que hice a Silicon Valley en ese último viaje estábamos reuniéndonos con la persona que era un gerente de LinkedIn y le preguntamos ¿qué aplicación usan ustedes para trabajo en equipo dentro de la empresa? y nos dijo esa aplicación se llama nos juntamos al barcito a tomar un café o en el restaurante como una pizza y ahí charlamos la mayoría de las cosas después sí hablamos otras cosas pero básicamente la aplicación básica para trabajar en equipo en Silicon Valley sigue siendo encontrarnos a tomar un café eso fue la respuesta que nos dijo por supuesto nos resultaba desafiante que la clave estaba siempre en los aspectos humanos y no en las tecnologías aún en el seno de Silicon Valley y de las empresas que trabajan con eso me parece que es un tema importante porque aquí todavía todos los que no estamos yo trabajo hace mucho en una empresa soy director de una empresa de Estados Unidos y ahí trabajo con home office permanentemente pero la mayoría de las personas con las que están acá están empezando en ese camino y todavía hace tres semanas trabajaban en equipo se veían había ese calor humano y todavía eso sigue estando el fogón que ilumina pero ¿cuáles crees que son los desafíos para poder mantener ese calor en un formato de home office? Bueno un poco lo que hemos comentado antes Virgilio el tema de estar muy presente muy preguntativo conectado conectado a las personas a través de la tecnología pero conectado a las personas ¿no? conectado a la tecnología hablar del 5% yo digo que el 5% es lo más de adentro ¿no? lo profundo lo que verdaderamente tiene valor no quiero hablar más de fútbol no me interesa si San Martín va a ascender o si Atlético va a ascender o si Los Tarcos va a salir campeón no, hablemos de las cosas importantes ¿sí? o del fin de semana o del asado que me he comido o de no sé todas las cuestiones superficiales que no agregan valor creo que se están dejando de lado para mantener el calor la cercanía no hay nada como hablar profundo como hablar a corazón abierto y eso creo que es otra de las cosas que requiere este nuevo mundo que ya no yo no creo que que sea una cuestión que podemos si queremos adoptarla es una cuestión que si no hablamos no vamos a captar clientes millennials centenials mucho menos no vamos a captar equipos de trabajo porque no vamos a poder transmitir lo que somos desde lo más esencial y vos mencionabas linkedin quiero hacer una pregunta bueno lamentablemente no estoy no les he hecho esa pregunta pero les haría en el menti ya vamos a ir un ratito ¿cuánta gente postea en linkedin todas las semanas? hablando de su empresa hablando de sus descubrimientos hablando del o compartiendo contenido que les interesa ¿cuánta gente de nosotros está hablando de la transformación que estamos viviendo? ¿cuánta gente de nosotros está contando de manera positiva y optimista este nuevo mundo que nos estamos enfrentando? cambiando un poco la lógica de los noticieros y de las aplicaciones que te dicen de cuánta muerte y cuánto tiempo nos queda de vida y no sé qué otras cosas hacen las aplicaciones ¿cuántos? yo estimo que muy pocos hay una estadística que dice que el 1% de la gente publica en linkedin y nos estamos perdiendo una oportunidad de posicionarnos a nosotros de que nos de que sepa quién es Virgilio quién es Alberto quién es Martín quién es César Corral bueno César labura muy bien en ese tema gran profe pero el tema de poder transmitir y ser cristalino cristalino con lo que pensamos y ser coherente con lo que actuamos porque al final del día seremos jugados por nuestros hechos y realidades entonces es algo que si no lo aprovechamos morimos las empresas que van a atraer talentos riquezas clientes son las que inspiran algo son las que tienen un propósito muy profundo ustedes cuando han hecho la presentación han dicho transformar el noroeste argentino o no han dicho la región han dicho entonces yo ya me siento conectado con ese propósito que lo conocí desde antes por otros eventos que hemos tenido y cuando me llamó Virgilio he dicho sí hermano cuando quiera ¿sí? como tengo que descartar otro porque no los conozco no sé quiénes son y lo primero que hago es me meto en LinkedIn a ver quién es la empresa y quién es la persona que me está contestando no voy a Facebook ¿sí? entonces es también una oportunidad de compartir y de empezar de dar a nuestros clientes información útil para ellos no lo que yo quiero decir sino cuál es mi audiencia detectarle y entender qué contenido les interesa perfecto perdón no, termino a terminar la idea no, no, no dale yo puedo seguir hablando horas de esto pero digo es también una oportunidad gigante desde el punto de vista comercial no les prometo que mañana van a vender pero sí les prometo que a través de esa construcción de vínculos de vínculos fuertes con gente que nunca he conocido y que están en el otro lado del mundo si conectamos con nuestro propósito y con lo que estamos intentando o nuestra causa digamos lo que estamos laburando día a día si es que compartimos abiertamente de experiencias iniciativas experimentos que hacemos hoy puedo ser muy amigo de mi competencia y de alguna manera tener otra propuesta de valor hoy necesito aliados por todas partes en mercados locales y en mercados de afuera hoy necesito más socios que empleados y es un poco volviendo a la charla humana de que todos tenemos que ser líderes todos tenemos que participar y ser muy proactivos con las propuestas perfecto muy importante todo lo que acabamos de hablar que tiene que ver con todos los aspectos humanos que se plantean de ahora en más no solo no tiene nada que ver con la pandemia sino de ahora en adelante y desde hace tiempo en adelante nada más que poco a poco se han ido haciendo cada vez más evidente la importancia de todo esto vamos a ver ahora otros desafíos que tenemos en las empresas en la administración pública en todos lados que tiene que ver con cómo medir cómo controlar cómo hacer cómo se va haciendo ciertos controles y te voy a decir algunas preguntas porque no te las vas a olvidar Miguel por ejemplo plantea cómo realizar el control o verificación de aquellas tareas que no puedo medirlas en línea cómo hacerlo en línea María la plantea cómo valorizar o revalorizar el trabajo remoto la cuantificación de ese trabajo en dinero y tiempo invertido por parte del empleado yo me acuerdo en Silicon Valley cuando nosotros hemos visitado Silicon Valley con la Fundación de Tucumán en un par de oportunidades hay las empresas como Google por ejemplo han desarrollado algunas metodologías que son muy comunes y que creo que pueden ser útiles hoy incorporarla a las empresas como los OKR ciertos que es un desarrollo importante metodológico me gustaría que comenté sobre eso porque las empresas están acostumbradas en su mayoría a medir tienen indicadores pero algunos de los indicadores son estuviste sentado aquí 8 horas entonces cuando ese indicador ya no está se requieren otros indicadores probablemente mucho mejores si mira las OKR las utilizo hace 6 años y ha cambiado la forma de gestionar las empresas contá que son los OKR son Objectives and Key Results objetivos y resultados claves es de alguna manera ponerle a los KPIs que son los indicadores claves de performance un número entonces si yo quiero aumentar las ventas ese sería mi KPI ahora si quiero mi OKR para los próximos 3 meses es aumentar un 20% mi venta en tal producto o aumentar mi pipeline en el funnel de conversión o lo que sea digamos tiene que medir generalmente variables cuantitativas porque si no es cualquier cosa y es subjetivo pero también tiene que tener algunas definiciones cualitativas entonces estas formas de tomar resultados de medir resultados y de gestionar es algo que une y alinea todo el equipo que elimina subjetividades y que acelera cualquier tipo de decisión o sea vos puedes una semana Virgilio mezclarlo con lo que hablábamos recién de las reuniones semanales de una hora y media una semana te podría hacer el sota y decir che paso yo la verdad que esta semana no me he ido muy bien no he podido conseguir listos la otra semana también la tercera semana ya te tienes que ir solo ¿se entiende? entonces si vos vas postergando tareas o postergando resultados queda muy visible tu falta de performance y y eso es algo que verdaderamente les pido que estudien y que lo implementen lo antes posible no importa si lo implementan perfecto no se no se coman todo el libro y todos los videos para recién empezar a implementar hablen rápido y vean seguramente su empresa tiene nadie que por ahí ya ha pasado por esta metodología que los puede acompañar lo que lo que decía recién Mariela creo que era acerca de de qué tengo que tener ¿no? entonces Pucho se me está se me está haciendo la pregunta de controlar de controlar pero eso controlar controlar nada y menos controlar tiempo llegó el momento de la autogestión si vos tienes el objetivo decime a los dos meses al mes o a la semana que cumple el objetivo voy de nuevo al tema de que si repetidamente no estoy cumpliendo el objetivo es un es una persona que está performando por debajo de lo que está performando el equipo y tiene que salirse o lo tenemos que echar porque la velocidad de un equipo va a la velocidad más lento si lo emulamos con un equipo de de fútbol si uno va rápido y otro va lento se quiebra el medio entonces no estamos ni preparados para atacar bien ni para defender bien en la gestión uno generalmente necesita que estén los procesos alineados los OKR son bastante transparentes democráticos en general uno sabe los OKR de los jefes de las otras áreas es decir hay una cosa que no es oculta estos son mis objetivos y no lo sabe nadie abiertas y todos tienen que tener OKR y si no preguntan che flaco cuál es tu hoy es tu desafío y dentro de los OKR vos tienes que tener iniciativas para llegar a esos objetivos entonces tengo que aumentar un 20% las ventas muy bien cuáles van a ser las iniciativas y qué experimentos voy a llevar adelante si está planteado siempre en hipótesis porque aquí también lo que se está premiando Virgilio no es el fracaso sino el intento el intento y el aprendizaje ¿OK? el que fracasa al final del día es el que no intenta o el que intenta poco o el que repetidamente se equivoca con la misma cosa pero aquel que va que busca y tiene una cantidad de experimentos los mire a los experimentos se hacen las preguntas adecuadas en la hipótesis y dice miren he validado esto y no he validado aquello al final del día las validaciones son respuestas del mercado que es lo único que importa entonces ¿cómo maximizo mi participación? es a través del valor que estoy entregando a través de los resultados que estoy entregando olvídense de medir tiempos o de medir horario lo peor una de las peores inventos que se ha hecho en la humanidad últimamente es el control de horario como huella digital o como sea ¿qué queremos controlar? si aquí lo que queremos es justamente menos sistemas de control mayor proactividad y es un tema de cambio cultural Virgilio por eso es que hablamos al principio del cambio de paradigma en términos de liderazgo es un cambio muy profundo que tenemos que llevar adelante porque las empresas que anden más o menos que no se terminen de convencer de toda esta evolución que necesita el management de las empresas lo más normal es que no respondan adecuadamente al mercado y que se vengan abajo ahora hay muchas más oportunidades para aquellas empresas que si le dan pelota al mercado que si generan soluciones y que expanden esa solución a nuevos mercados entonces las oportunidades no es que van a estar igual van a ser más grandes y todo arranca del mindset todo arranca de una transformación personal y todo arranca del liderazgo porque yo no puedo hablar y decirles lo que tienen que hacer lo tengo que hacer y me tienen que ver perfecto creo con esto es decir estamos interpelados empujados hacia adelante con esta situación a cuestiones que hacen al teletrabajo que se nos impuso y que nos abren nuevas alternativas muy interesantes y donde las cosas humanas pasan a tomar una preponderancia mayor si se quiere que antes y también en términos de mindset de pensamiento de no medir el tiempo de medir la productividad de enfocarse en los resultados claves y además es como hay un libro que quiero hacer referencia que se los quiero recomendar porque muchos de ustedes seguramente están diciendo cómo profundizo mi conocimiento sobre eso le quiero recomendar el libro que se llama Mide lo que importa y abajo dice cómo Google, Bono y la Fundación Gates cambian el mundo con OKR ese es un libro de John Doerr un libro muy interesante y se trata de creo que tiene dos cosas uno es medir que es una clave pero más medir lo que importa porque estamos muchas empresas miden lo que no importa y por lo tanto no consiguen resultados extraordinarios entonces ese es un libro no sé si hay algún otro libro o alguna otra metodología que quieras comentar Diego o algún otro autor para seguir en redes sociales miren a mí me gusta mucho seguir a a Simon Sinek que habla de ha empezado con lo que es el círculo de oro y habla del porqué de las cosas y qué motiva a la gente tema más quizás filosófico pero es absolutamente genial y comparte muchísimo conocimiento en YouTube me gustan los libros que tienen que ver con remoto porque hace 12 años hace más de 15 años que vengo trabajando con equipos distribuidos no por una obligación o por una pandemia sino porque le veía las razones de ser y porque a mí las crisis de la Argentina me han obligado a tener que salir de mi comodidad y de mi golf y de mi rugby y de mi familia de Santiago del Estero y que me coma el mundo y que me deje la cara así de tantos golpes en el mundo entonces cómo ser eficiente y demás son cuestiones que me llaman la atención pero también las cuestiones más de propósito y bien profundas también lo sigo a Robin Sharma que tiene un tema que se llama El Club de las 5 de la Mañana está buenísimo y vengo hace un tiempo ya implementándolo me gusta mucho el libro Remote justo para este tema de Frye es el autor así como frito Frye de verbo también me gusta el tema de qué motiva las organizaciones y las nuevas organizaciones las nuevas motivaciones más intrínsecas no las extrínsecas que el dinero del tipo Pink el apellido se llama Drive el libro qué es lo que nos motiva qué es lo que conduce nuestras vidas me gusta mucho un libro que me audio libro en este caso que me he bajado que se llamaba La Organización Abierta o The Open Organization en definitiva hay un montón y me gusta mucho la filosofía de Buffer Buffer B-U-F-F-E-R que hace 10 años los empezó a seguir yo no podía creer que publicaban cómo era su cap table o su estructura accionaria cuánto cobraba cada uno cómo eran las ofertas que le hacían a cada una de las personas cómo se medían competían en maravilloso o sea la cristalinidad al máximo exponente bueno en definitiva podría seguir durante el tiempo por supuesto creo que ya tenemos para leer y para seguir autores quiero transmitirte una pregunta que ha hecho uno de los asistentes en Silicon Valley te hago una pequeña introducción en Silicon Valley hay algunas palabras claves exponencial por ejemplo escalable global porque nadie en Silicon Valley está trabajando para hacer algo para San Francisco están trabajando pensando en el mundo en que sea escalable en que sea global en que sea exponencial si es posible pero ahora a nosotros a los que estamos asistiendo a este webinar la palabra global ha empezado a aparecer porque si yo hago teletrabajo y estoy trabajando para un lugar que está a 20 cuadras de mi casa ¿por qué no puedo trabajar para otro lugar del mundo? entonces por ejemplo Pablo nos pregunta ¿cómo se busca una oportunidad real de trabajo a distancia? Guillermo nos pregunta ¿cómo ofrecer nuestro teletrabajo? teletrabajo en mercados del exterior y Susana nos dice por favor denos ideas de negocios posibles de realizar en este entorno es decir la palabra global nos despeja y nos abre otro escenario de trabajo la palabra del teletrabajo ¿qué pensás de eso? tengo una hora para contestar me encantaría tener pero bueno no tenemos tiempo todo lo que nos gustaría y en honor del tiempo de ustedes voy a intentar ser conciso me refresca un montón de experiencias la primera es una charla una entrevista que le hice a Marcos Galperín en la famosa ciudad de Tucumán de San Miguel de Tucumán en la en los trenes en la estación de trenes en el 2016 y ahí hablábamos de Mindset Global de cómo hacía para escalar compañías desde la Argentina chiquitita Buenos Aires 99 a decir yo me voy a comer el comercio el comercio electrónico el comercio en Latinoamérica también hablando en ese momento con Manzur yo era el presidente de Endeavor en NOA en ese momento y en uno de los vagones armamos un VIP y Manzur decía mire en Tucumán exportamos emprendedores no solamente exportamos productos sino exportamos tenemos tenemos emprendedores cultivando en Catamarca en Santiago del Estero en otras provincias tenemos exportamos talento exportamos conocimiento y hoy por hoy es en vez de intentar exportar átomos exportemos capocha conocimiento experiencias actitud liderazgo que se refiere más a actitudes blandas o habilidades blandas que duras está bien que seas ingeniero pero si no sos empático comunicativo líder y demás estás medio en el horno plataformas hay miles está Workana Workana Freelancer Upwork mi socio Alex Torrenegra tiene una plataforma de trabajo remoto se llama torre.co no punto com sino punto co torre.co nosotros hacemos tenemos hemos hecho una disrupción de aceleradora poniendo como canal las mentorías remotas entonces vos no necesitas tener al mentor que el mejor mentor de Tucumán si probablemente lo que necesites está en el otro en el otro lado del mundo entonces definitivamente como decía el libro que he leído hace como 20 años la muerte de la frontera con el tema del internet y la comunicación que hoy por hoy recién se lo termina de palpar al máximo potencial otra cosa que quería hacer referencia perdón y para cerrar ese punto es proactividad publiquen sus perfiles vean que hay comenten en el linkedin que saben de este tema que saben de remoto que saben de vender online que saben de no sé ingeniería agroquímica en tal producto en donde quién se interesa por esto dónde puedo buscar información todos hasta los algoritmos de las tecnologías laburan para que quienes reciben esa información son los más adecuados para o de mayor interés ¿no es cierto? tiene que ser útil para esa persona y si esa persona lo ve empieza a ampliarse en esa red entonces el contenido tiene que ser por sobre todas las cosas ser útil y quiero conectarlo con otra cosa que has dicho también que yo creo que sí hay que tener el global mindset que no es de un día para otro que es una cosa progresiva pensemos a cinco años pensemos a diez años y no necesariamente que en abril tengo que estar facturando la mitad con honorarios de afuera y la última de los conceptos que quería decir es que Silicon Valley todo muy lindo pero nosotros vivimos en la República de Tucumán entonces también viendo cuáles son los puntos que conozco miren hay un hay un hay un concepto de de plenitud japonesa que se llama Ikigai ¿no? después en alguno de los posts que he hecho también he hablado mucho al respecto de esto y conecta cuatro bloques en términos laborales y profesionales lo que yo sé hacer lo que debo hacer o que le debo dejar a la humanidad lo que necesita el mundo y lo que me pagan por hacer cuando conecto esos cuatro puntos créanme que la pasión la agarra la energía el tiempo que le van a dedicar a esto va a ser inmensa así que no es solamente como trabajar remoto volvamos cómo este cambio transformación personal va a impactar en el valor que yo agrego al mercado que me encanta el mercado con el cual me siento identificado y el propósito y último tip de la pregunta es pero bueno ¿cómo defino mi propósito? ¿qué sé yo? ¿cuál es mi propósito? generalmente está asociado con un dolor generalmente entonces a mí me ha dolido mucho el no saber emprender hace 21 años no sabía por dónde afrancar que mis amigos me digan vos sos vendeú no sos emprendedor dejate de joder es como que me decía un médico que me estudia en Tucumán es como que yo en el living pongo una cortina en el medio y diga que tengo una clínica vos sos un chanta no sos emprendedor hoy la realidad esa ha cambiado y hoy ser emprendedor es cool ser proactivo es cool es cool es bueno es positivo estoy generando soluciones entonces conectémonos con aquellos dolores en mi caso bueno soy feliz gracias a que hace 10 años me doy cuenta después de decir puta vendió la compañía y no no era eso ¿cuál es? y cuando me han seleccionado emprendedor en Débol he dicho eso es lo que quiero no que me den valor sino yo quiero darle valor y acompañarle a emprendedores eso es lo que me hace feliz a mí no a vos por supuesto cada uno tiene que encontrar el suyo y generalmente está asociado con algo que hemos sufrido que nos ha costado impecable impecable excelente Virgilio Virgilio ¿quieres que que pasemos rápidamente por el menti? por las respuestas si quiero hacerte una más si te parece dale 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 una más que tiene que ver te iba a hacer dos pero una tiene que ver con las ventas con cómo vender que es una consulta que han hecho desde este punto de vista me encanta te encanta bueno dale con eso y después te hago una más y después vamos al menti si te parece ¿cómo vender? miren hoy no es momento no es momento de vender hoy es momento de afianzar relaciones de entender de descubrir hoy es momento de descubrir todo el mundo está abierto a conversar tiene tiempo como no teníamos hace no sé qué cantidad de años para atrás entonces podemos conversar podemos entender todo el mundo está obligado a repensar a recalcular entonces abramos esas puertas metámonos en linkedin tengamos charlas por teléfono o si se pueden es mucho mejor ver esta es otra de las cuestiones centrales del remoto hacer con videos con cámaras cuesta lo mismo whatsapp tiene la posibilidad de meterlo en el telefonito o en el televisor meten el dedo en el televisor y tenemos una charla mucho más completa porque puedo observar y transmitir muchas más cosas el vender creo yo que hoy estamos más para el arte de vender sin vender el comunicar el conectar y todas las otras cuestiones que hemos hablado son mucho más importantes y creo que es momento como de construir raíces crecer pero crecer abajo de la tierra crecer a nivel personal el marketing personal que va a terminar impulsando a la compañía el marketing de la compañía y si somos empleados no hay nada más potente que uno hable bien de su compañía se llama empleía advocacy ¿ok? entonces si has tenido una buena experiencia en toda esta crisis y te han sostenido y demás háblalo decilo compartilo no tengas miedo y agradece a la gente que te está apoyando que te está sosteniendo y demás que un empleado lo diga es un testimonio que un empresario lo diga es claro es un chanta ¿sí? y que los clientes lo digan muchísimo mejor entonces todos tenemos que salir a buscar esos testimonios esas cuestiones internas armar hasta planes de incentivos para que sea algo eh direccionado como una política ¿no? parte del desafío es unirnos entonces o no o salimos todos adelante juntos o nos unimos juntos ¿qué vamos a hacer? mire te cuento una una anécdota hace dos meses en febrero me han contratado para ir a Colombia a dar una charla a una compañía que está transformando todo lo que es identidad digital en Colombia en ciberseguridad se llama Olimpia IT 330 empleados y viene el CEO el CEO el CMO y todos hablando de los planes expansión cómo iban a entrar en otras categorías bueno maravilloso todo el mundo aplaudía de pie vengo yo al agua fiesta le digo che ¿les gusta? ¿ustedes creen que van a poder vender tres veces lo que vendían el año pasado? y ahora como que te empezaban a mirar raro le digo a ver ¿qué tanto se la compran ustedes? porque si ustedes no compran ese concepto estamos muertos porque vamos a pedirle que alguien que no nos conoce confíe y compre nuestros servicios ¿cuántos de ustedes han publicado hoy en alguna red social este suceso? que han venido speakers de afuera que han hablado de los planes ¿cómo se sienten al respecto de pertenecer a una compañía? nadie cero de 330 ni el CEO la había publicado entonces es momento de salir es momento de comunicar y es la mejor forma de tejer relaciones y prepararnos para que cuando estén dadas las condiciones cuando la incertidumbre baje un poco cuando se reactive la economía que nosotros los argentinos somos los más experimentados en términos de piloto de tormenta se va a a a a a a a volver a digamos a mover la economía y tenemos que estar ahí en el top of mind pero si no nos ven si nos metemos abajo de la mesa desaparecemos probablemente diga y no la verdad que esta empresa que era buenísima ya no existe si nadie habla de ella no hablan los clientes no hablan los empleados no hablan el jefe no existe y cualquier empresita creada entre dos flacos en un garage que si hablan que si están convencidos que si tienen un propósito que por más de que la aplicación sea una cosa muy chiquitita si ellos saben comunicar todo esto tienen una oportunidad mucho mayor que empresas que tengan 100 200 años y mucho capital de otro tipo por detrás impecable absolutamente de acuerdo con vos quiero cerrar con una tengo más preguntas tenía muchísimas más digo pero sin duda sin duda pero quiero terminar con una que es muy pragmática y por eso no quiero dejar de hacerla es muy pragmática tiene que ver con la gestión de los horarios con clientes con jefes con compañeros y te pongo ejemplos por ejemplo Ricardo dice ¿cuáles son los factores centrales de acordar cordialmente con los clientes para que trabajo remoto no se convierta en trabajo continuo abierto las 24 horas? Carolina María plantea ¿cómo gestionar los tiempos dentro de la rutina familiar? ¿está la familia? ¿están los clientes? ¿están los compañeros? ¿un whatsapp que como estamos trabajando puede sonar a las 10 de la noche? ¿cuáles son las claves para que esto haya un equilibrio y no un desequilibrio o en desmedio de la familia o del trabajo? Qué difícil ¿no? Estamos ante un cambio muy rotundo y yo no me acuerdo no haber salido de mi casa dos días bueno hace 21 que estoy encerrado entonces sí plantea un montón de desafíos familiares personales empresariales y demás pero es de nuevo fijar reglas nuevas y conversar no en este caso me estás preguntando no solamente conversar con mi empleado o mi jefe sino también conversar con mi pareja conversar con mi hijo recién apareció mi hijo y quiere jugar ¿sabes? ya son las 7 y media claro solo tengo mi sobrino la vuelta acá también claro entonces dame 10 más porque es su hora y son los nuevos acuerdos ¿no? estos acuerdos el psicólogo me decía que había tres acuerdos personales o relaciones de pareja el afectivo el económico y la cotidianidad entonces tenemos que rearmar esos contratos con derechos y obligaciones los derechos que hay muchachos este es mi espacio de trabajo estos son mis más o menos mis horarios tanto para con mi familia como para mi jefe y te digo la verdad a mí los chicos que trabajan en mi equipo socios me dicen Diego basta de Whatsapp el Whatsapp es para otra cosa y manejamos el Slack es otra plataforma de Instagram pero también tiene una parte de Project Management y demás y quiero hacer hincapié sobre esto de Project Management porque los Whatsapp las llamadas que no son con video y los emails están perdiendo muchísimo lugar versus las videollamadas los contactos a través de plataformas de sistemas de gestión como puede ser el Slack como puede yo uso mucho el Basecamp entonces todo el sistema elimina los mails yo no mando mails de hecho me cuesta leer mails hay gente que me dice te mando un mail hace dos días y si hace dos días que no veo el gym entonces ¿por qué? porque queda todo en un lugar queda todo ordenado las afirmaciones se pueden convertir en tareas y después reasignar esas tareas es mucho más eficiente si no tienes Asana Basecamp o alguna otra plataforma aunque sea un Excel que te organice no Excel perdón planicia de Google porque es más colaborativo que el Excel ya no existe que no pueda plantear documentos o planicias o presentaciones que no sean colaborativas muchos formularios también el formulario te permite hacer encuestas y la encuesta te permite tener información de de tu audiencia a propósito les he hecho lo del Menti yo ahora sé un poco más de ustedes individualmente y como audiencia entonces no pierdan ninguna oportunidad de que después de una charla y demás mandemos tres, cuatro, cinco preguntitas para cerrar lo de los lo de la pregunta en este nuevo entorno sí exige que nos pongamos firmes con nuevas reglas que escribamos las reglas las pongamos en un PDF las acordemos todos hagamos brainstorming en donde todos participen y entonces tenga mayor engagement y después transmitirla y acumplirla nosotros tenemos reglas de Whatsapp reglas de Whatsapp no puede mandar un dedito así o cinco yo no pertenezco a grupos de Whatsapp me voy me embole no me funcionó me quita tiempo y también me quita foco ese es otro de los grandes problemas y desafíos que tenemos hoy si no tenemos concentración en lo que está haciendo nace el multitasking estoy frente a 20 ventanas abiertas y es un lío soy cero productivo está demostrado por Psychology Institute of Technology de Stanford no lo dice Diego así que una tarea por vez no puedo estar haciendo la tarea de mi hijo y contestándole a un cliente hay momentos para todos y bueno nos desafía todos por igual a mí los chicos que trabajan conmigo me cortan el rostro yo laburo hace 21 días 13 14 horas por día y han habido cuatro feriados o cinco y tres fines de semana y no he parado ningún día porque para mí esto es un momento de oportunidades únicas y yo me abrazo a esa filosofía y al espíritu de cambio porque si no siento que muero entonces están las dos opciones yo he elegido este camino cero ansiedad cero palpitaciones cero incertidumbre y la verdad que la mayor cantidad de tiempo que pasó charlando sobre lo que tendrá el coronavirus el COVID-19 debo haber pasado dos minutos y le he dicho che bueno dale vamos a hablar de lo que tenemos que hablar por supuesto Diego excelente si querés vamos al Menti que tenés ahí para verlo yo quiero ir mientras vos ya lo tenés al Menti o lo tenés que abrir si y me deja terminar una cosita más de venta porque me parece si por favor les hago un paseo rápido están viendo mi pantalla si si le muestro mi 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 linkedin porque de nuevo yo no creo no estoy en contra de los académicos pero no creo tanto en los que dicen lo que hay que hacer sino los que hacen por eso me gusta el equilibrio de la fundación de Tucumán son empresarios sobre todo de las cosas ¿no es cierto? entonces es mucho más proactivo mi linkedin me quiero mostrar el messenger constante comunicación ya me están saludando por mi cumpleaños miren porque en cuatro horas voy a cumplir 45 años Isabel miren la relación con Isabel extra data me cuenta algo cortito los mensajes y viendo que manera bueno seguimos conversando con esto ahora lo voy a dejar como no he leído pero hoy que ha sido un día que no he tenido contactos miren la cantidad de contactos que he tenido ayer que ha sido un día también muy ocupado también la cantidad de contactos en donde estoy generándole proactivamente un texto muy cortito que tengo determinado en una planilla que se llama business development emails y textos y en donde copio y pego de acuerdo a que si son mentores son emprendedores son partners son clientes son inversores en el linkedin tengo algo para contestarle a cada uno entonces si no me interesa tanto le voy a contestar esto muchas gracias por el contacto junto al one pager de torre negra me encantaría tu feedback y ver que se genera ok entonces a ese le voy a contestar ok no he copiado pero le voy a contestar eso lo mismo que le contesto a esta persona hola que se dio che muchas gracias entramos en algunos procesos de emprendimiento con mucho gusto podemos conectar y te tiro le personalizo el nombre solamente lo demás va y se puede consumir y genera comunicación genera un contacto después eso genera un montón de boca a boca ok entonces esto es como los transportos transportos de aquí del linkedin a mi a mi CRM en mi CRM yo tengo distintos públicos el público partners el público emprendedores el público mentores el público inversores etc no sé por qué no me está funcionando para comentarle a todos eso es un sistema de gestión de clientes de contactos hace un rato hablamos del sistema de gestión de proyectos el Asana el el Basecamp etc esto es la gestión comercial la gestión de marketing la gestión de clientes ok Customer Relationship Management entonces aquí está todo organizadito yo veo con números cuál es mi mi pipeline bueno se está funcionando mal en este momento debe ser por la cantidad de pantallas que tengo abiertas y todas conducen a que me 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 que tenga esos espacios de 20 minutos de de 10 minutos en donde mi día común no sé cualquier día voy a agarrar miércoles pasado bueno este ha sido el día de hoy ¿no? pero pucha no me está funcionando nada bueno ahí está el miércoles del lado derecho esta parte es todo lo personal del lado izquierdo es todo lo profesional y tengo un montón de pequeñas reuniones aquí nada más hay como 10 reuniones y así son todos los días y hay días en donde alcanzo a tener 18 reuniones todos los dailies que les comentaba también están escritos ¿no? pucha me gustaría mostrarles más cosas ahora lamentablemente no está siendo funcionar pero para contestar el término redondeando lo que es las ventas más allá de la comunicación uno a uno y las relaciones que hago con mi red y busco proactivamente genero contenido si no soy un productor de contenido no soy nadie no existo y cuando yo mande una propuesta comercial voy a tener cero probabilidades de respuesta entonces hoy es el momento de compartir entender primero cuál es el contenido que necesito a mi audiencia y después compartirlo generar contenido yo hago todos los viernes un webinar con mi socio con Alex Torrenegra acerca de distintas temáticas vinculadas al emprendimiento los emprendedores son mis clientes ok bueno esto está funcionando realmente mal disculpe que estoy demorando en hacer cosas entonces hablo con los emprendedores genero el webinar una hora y media compartiéndoles muchísima información pero después a partir de ese webinar se genera un montón de pequeñas piezas de contenido en video y en textos y eso le sirve a la gente para poder decir este tipo todos los días se está moviendo este tipo está generando valor bueno no está no está funcionando bien no está funcionando bien mostré un montón pero lo que has mostrado en muy poco tiempo no es solo cómo vender sino cómo organizarse para vender cómo tener sistemas integrados para vender cómo hacer foco para ser altamente productivo creo que da una respuesta muy amplia y muy generosa nos podés mostrar cómo estás trabajando vos el sí gente y de nuevo es una cuestión muy personal pero si vamos a las publicaciones que hago van a ver que algunas son autobombo que vengan al webinar el viernes y otras se entrega de valor hoy por ejemplo ya tendría que estar entregando artículos en linkedin y en mi blog acerca de trabajo remoto de equipos remotos porque de eso ha sido la la conversación de hoy entonces aquí entrando en las publicaciones puedes ver todo lo que lo que hacemos esto es lo que he publicado hace un día esta es una frase que que han tomado de la de la conversación anterior este es parte de un video que le he hecho una entrevista a uno de los emprendedores nuestros este es otro video que le he hecho a Marcelo Rabinovich y es espectacular y hablan de espíritu de superación etcétera este es otro texto o imagen que está en función de lo que hemos conversado y fíjense que tiene que ver tiene mucha coherencia con todo mi contenido es lo que hemos hablado hoy es tiempo de generar contenido de mirarse hacia adentro de verificar nuestro propósito para qué estoy para qué puedo servir ¿no? y sí está bien esta es una entrevista que le he hecho a Rabat que está espectacular entonces genera todo el tiempo y todo lo que le he mostrado ha sido solamente en en la en la última semana ¿ok? algunas que generan buena cantidad de visualizaciones interacciones comentarios lo importante es estar generando valor miren esta por ejemplo 10 tips en términos de también de función del co-talk del último de la última charla ¿sí? en términos de marketing de contenido bueno eso con respecto al al cómo vender y después me voy a finalmente a un poco eh hablar de del estadio de los emprendimientos de ustedes o en dónde están algunos que no saben si van a emprender en la idea otro en el prototipo otro con ventas iniciales otro con ventas está bastante distribuido está bien esta encuesta generalmente se la hago a emprendedores ¿cuál es el perfil? perfecto entendiendo que es más que nada B2C fíjense con el tema de trabajo remoto que hemos hablado hoy de equipos ¿no? la mitad de la gente no tiene definitivamente gente contratada en remoto una locura para los tiempos de hoy y este número era mucho mayor para emprendedores hace dos semanas o empresario te diría que el 80% no tenía contratado gente que trabaja remoto solamente el 14% de la gente que ha contestado aquí está totalmente remoto freelance freelance es una oportunidad también que tenemos de ofrecernos como trabajo freelance pero también de contratar trabajo freelance inclusive yo he tenido una agencia en donde trabajaba como freelance para España para México para Estados Unidos y contrataba freelance para que me trabajen para esos clientes ¿entiendes? entonces es cuestión de tener relaciones de trabajo más apuntadas a objetivos y menos apuntadas a estar en determinado tiempo o horario esto es mucho más eficiente sin embargo el 72% de la gente no tiene equipo de freelance y tiene porcentajes muy muy bajos de gente que está trabajando en remoto y todavía más bajo de gente de equipo que tiene freelance ¿cómo era el equipo antes del conviv y cómo es ahora? ya te cambia ¿no? y en qué áreas áreas en donde se puede hacer trabajo remoto y demás ahí mandaban diseño y demás tiene sistemas de gestión online tanto de administración de clientes como de proyectos la mitad de ustedes no lo tiene y solamente el 13% lo tiene para todas las posiciones todas las personas tienen que tener el sistema de gestión todas las personas tienen que tener objetivos OKR todas las personas tienen que ser responsables por determinados objetivos si no no vamos a poder trabajar ni siquiera profesionalmente les diría uno mira 75% de la gente no tiene KPIs y OKR qué oportunidad que tenemos aquí de implementar algo de todo lo que hemos hablado y el resto lo tiene implementada para algunas posiciones insisto todo el mundo debería tenerlo entonces ese 0% espero que la próxima vez que hablemos esté más cerca del 100% del 0% y lo que hemos hablado considera un líder de como te consideras como líder de equipos remotos con ser bueno hoy no alcanza hoy competimos con el mundo es una oportunidad ir al mundo pero también es una amenaza que venga en el mundo con aplicaciones procesos automatizados eficientes y demás que seguramente tienen un buen líder remoto entonces todo depende de la capacidad de liderazgo bueno y aquí me han hecho preguntas seguramente las voy a estar contestando y nada eso era un poco lo que lo que quería darles les comparto esta esta presentación Virgilio así ustedes la reparten y demás ¿vale? gracias Diego Diego ha sido extraordinario yo creo que hemos aprendido todo un montón y además ha sido no solo hablar de trabajo de remoto sino hablar de una cultura de trabajo distinto que es la que uno palpita cuando viaja Silicon Valley que tiene que ver con una cultura donde hay mucho foco de muchos resultados es donde está la mayor productividad del mundo son las empresas más ricas del mundo y uno ve que están abiertas 24 horas 7 días a la semana 365 días y que son las 10 de la mañana en un lunes y puede estar uno nadando la pileta en Google y bueno entonces ¿pero cómo se gestiona eso? otros están paseando por el parque ¿cómo se gestiona eso? y uno ve que va con hojotas y bermudas es el tiempo el horario el aspecto físico parece serio y por eso lo contrato o es una persona yo también de zapatillas y buzo esa es la onda entonces decir es tan importante este cambio de mindset que esto nos está empujando y esta charla me ha parecido muy interesante en ese sentido creo que nos nos deja a todos más de un camino abierto un camino al cual hemos sido empujados y que está bueno por una circunstancia mala que es la pandemia pero hemos sido empujados y está bueno que lo estemos recorriendo y que nos inspire ese recorrido igual ha sido bastante muy inspirador y te quiero agradecer muchísimo por eso así que Diego no sé si querés hacer un cierre decir algo más y después lo quiero pedir a Alberto Núñez que por favor haga el cierre del web no que gracias Virgilio que asado que te va a costar esto pero pero con empanadas santiagueña y nada para mí es un placer gracias por la oportunidad a todos ustedes por escucharme quedarse hasta las 8 de la noche escuchando encima un santiagueño y creo que vuelvo al tema de la confianza confianza no podemos generar confianza si es que no confiamos en nosotros mismos no podemos pedir equipos con líderes si es que no lideramos nosotros mismos esto es como como en los vuelos ha visto que te dicen que la falta de oxígeno caerá en máscara ¿a quién se la tiene que poner primero? a los mayores adultos no a vos primero y después recién le ponen la máscara a otro eso es lo mismo la transformación ¿se cortó Diego? sí me parece que se le cortó yo no sabía si era un problema mío o no pero estuvo brillante el cierre de ponerse primero uno la máscara para poder respirar y marcar el camino perfecto bueno veamos si vuelve Diego Albert anda ensayando yo le quiero agradecer a todos por haber participado ahí está Diego Diego hace el cierre y después yo cuento las cositas bueno es eso y y como emprendedor que soy me siento y me quiero morir emprendedor no como emprendedor que crea empresas sino como mindset emprendedor que creo que tiene que estar conectado con esos valores que hemos conversado y que seguramente vamos a dejar una sociedad mejor pero también una familia mejor amigos que sean más conscientes más generadores de valor empresas más sustentables en el sentido económico en el sentido ecológico en el sentido de lo que estamos generando en el sentido financiero también pero sostenibles en el tiempo donde la gente la venga a pasar bien en donde cada uno la pase bien no es lo mismo que entre con buen humor a que entre con mal humor que empiece un día bien a que empiece un día mal entonces todo eso creo que es un combo que define el mindset de emprendedor que sobre todas las cosas tiene mucho optimismo abraza el cambio busca oportunidades y no permanece caído se puede caer pero no permanece caído muchas gracias por la oportunidad muchas gracias a vos Diego les quiero agradecer a todos por haber participado para nosotros realmente es un gusto poder seguir ofreciendo todas estas charlas en este ciclo de webinar que sigue como les digo la semana que viene estamos con un esquema de dos a tres webinars por semana trayendo siempre gente como Diego que nos ayude a pensar a entender esta realidad cambiante y a tomar sobre todo acción porque esta es una época como vengo repitiendo que tenemos mucho para aprender pero también mucho para hacer nosotros como fundación estamos también reconvirtiéndonos en el sentido este de hemos pegado ese salto sin saber bien donde saltábamos como por ahí decía Virgilio por el tema de este de ir a lo virtual de ir a lo online estamos convirtiendo nuestras capacitaciones en capacitaciones online comienza el lunes la de liderazgo el 16 la de gestión del cambio y todo lo que ustedes pueden ver en la página de la fundación como capacitaciones que estaban armadas para otra realidad estamos preparándolas para que puedan ser también accesibles no tan solo para para ustedes para los que están acá dentro del ámbito de la fundación sino que ya tenemos la suerte de que haya gente de otras provincias e incluso de otros países que están empezando a tomar las capacitaciones que estamos brindando y todo por una cuestión de en realidad porque no había otra alternativa pero entendemos que es algo que nos está impulsando a salir adelante y a cumplir los objetivos que nos planteamos como fundación que es la de aportar a esta sociedad en la que estamos en salud así que muchas gracias y lo esperamos el lunes si Dios quiere a las 4 de la tarde en el siguiente webinar Diego quiere agregar algo si ponemos un segundo la camerita y hacemos una selfie grupal que le parece perfecto como 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 vos lo podías hacer al ver o quien lo haces no no tiene cada uno tiene que prender su cámara si tiene algún problema me avisa pero cada uno tiene que prender su cámara prenda la cámara hacemos una simplemente una imprimo pantalla y después se la mando no vamos a aparecer todos pero si vamos a aparecer 2, 4, 6, 8 50, 60 50 personas así que cada vez aparecemos más peinemos no bien dice César tienen que mover el mouse y van a ver hay una camarita que la tienen que activar si están con el teléfono toquen la pantalla y van a ver un micrófono y una camarita que generalmente está cruzada con las rachas rojas toquen la camarita y van a aparecer dice que no deja Diego te interrumpo un ratito te interrumpo antes de que cierre Alberto y vos con tu selfie agradecerte de parte mía también la verdad que espectacular lo de la empanada santiagueña no va pero si por lo menos la tonada y sentirte cerca a pesar de la distancia te interrumpo te interrumpo Gracias.